Aquí está DJ Juan Carlos Alviares A dúo con música para chipeo Y si en las 13 los truchos te pescan con pines 30 de noche ellos te alumbran Por los ayerones maleantes media zeta pa' que la suba los malos me pasan en una funda Una noche ya tiene de patilla que la tenía está vibrando y no la deja ni dormir Te doy tu perla cuando te tengo en fuera te voy a la amba entera y que no pase de ahí Que estoy malo por la arte y los truchos están en baja y quieren subirle el mono Dale mueve tú esa nalga que tú no vas a cotizarla y te voy a poner bobo No importa que este es tu coro que te parte con la L si le subego tu tono Siempre uno dos rolos cuando freno a hacerle la visita a Globo Por culpa de la R siempre prendo perfume Mala que tu puta me regalo hasta los bloomer Él quería que chocara y que no usara los condones Quiere involucrame y la vuelta ya la coge Por pase compañero no se me atortoje Malos que coronan ayer mangaron dos relojes Dicen que en esta vuelta van a mangar de me doce Una de una del diablo si te tope bobo bobo Esta pero el sistema es Julio machaciate Lo que han ni devolviendo ni con mandado de los antes Un bobo pasa pasa el billibop Hay un bobo 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 este es mi pasa el billibop Y si te paso el billibop tu lo mueves bien tranquilo Y pasa el billibop Y si te paso el billibop tu lo mueves bien tranquilo Pasa el billibop Que tu es malo por la arte y los tuyos tan en baja Y quieren subirle al mono Dale mueve tu esa nalga que tu no vas a cotizarla Y te voy a poner bobo Pasa el billibop No importa que este es tu coro que te parte con la L que si les subego tu tono, 1, 2, 0, los cuando freno a hacerle la visita globo. Ah, amigo, ¿de qué? Me vende sin querer. Te doblaste cuando fui confianza, te deja mover. Suerte que la ruta la cambiaron hace un mes. Quiero ver tu pedra, vamos a ver, ¿qué tú vas a hacer? No te me pongo a llorar. Tú di que no eres el Marvel. No te me pongo a llorar. No consume ni cannabis y ya no te digueron. Tú no eres de nada. Sigue poniendo cartón que te van a bregar. Y si te pasó el Billy Bob, tú lo mueves bien tranquilo. Y pase el Billy Bob. Digo pase el Billy Bob. Y si te pasó el Billy Bob, tú lo mueves bien tranquilo. Pase el Billy Bob. Digo pase el Billy Bob. Ah. J-Mar. Piquete. Opácalo. Anthony Singer. Dalalu. Luis Moni. Yeah. Bruce. Vamos aquí. Rante 4L. Te voy de. T.I.P. Y al de smoke. T.I.P. T.I.P.